Desde hace años atrás venimos firmando convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, en este año 2021 también lo estamos haciendo. Es así que nosotros en nuestra institución tenemos dos áreas, la área de Niñez y Adolescencia, que es de protección especial, y de adulto mayor. Hasta el momento, el 20 de abril del mismo año, hemos firmado el convenio para adulto mayor, pero de protección especial hasta el momento no se ha firmado. Volviendo al tema de adulto mayor, desde enero, enero, febrero, marzo, abril, pues nos adeudan. Nosotros hemos conversado con el coordinador sonal, el señor Felipe Moscoso, quien nos manifiesta que de parte de aquí de la coordinación sonal han hecho todo lo posible, pero que ya depende del Ministerio de Finanzas que haga el desembolso respectivo para poder cubrir estos cuatro meses que nos están adeudando. Lo más grave es que los pocos recursos que se gestiona por parte del hogar Miguel León ya se nos agotan. Tenemos que cubrir los seguros, los servicios básicos y muchas necesidades que aún no son cubiertas por el mismo Miestro. Es por esto que nosotros estamos atravesando un enquiebre económica. No podemos seguir más, estamos adeudando al personal, quienes hasta el momento han venido realizando incluso préstamos bancarios para poder cubrir sus necesidades. Entonces nos hemos visto la necesidad de acudir a ustedes para hacer conocer a la ciudadanía que en verdad ya se nos va de nuestras manos la buena voluntad de servir, no nos falta, sabemos que por eso estamos. Y gracias también, agradecer a la ciudadanía con Cana por el apoyo que nos han brindado y que nos siguen brindando, que gracias a esa ayuda estamos subsistiendo todavía. Entonces esto es lo que nosotros queremos dar a conocer, que lamentablemente se nos va de nuestras manos, el hecho de no contar con el desembolso del Ministerio de Finanzas.